Se rompe en un grito celeste con fuerza Y al pisar la cancha el corazón revienta Suenan los tambores, vuelan las banderas Laten las pasiones de una patria entera Vamos Uruguay, que te quiero ver campeón Y en toda mi tristeza soy lo que brilla tu sol Vamos Uruguay, que la gloria ya está ahí Y soy más de tres millones que hoy te gritarán así Celeste, hasta la muerte Que sepa el mundo lo que te quiero y te quise siempre Celeste, soy la más linda La más hermosa pasión que me regaló la vida Celeste Juntando distancias, quebrando fronteras A veces tan lejos, pero siempre cerca Celeste del alma, mi razón eterna Dejo la garganta, cada vez que juega Vamos Uruguay, que te quiero ver campeón Y entre toda mi tristeza soy lo que brilla tu sol Vamos Uruguay, que la gloria ya está ahí Y soy más de tres millones que hoy te gritarán así Celeste